Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, y hablan de mí Siempre esta sensación, las miradas sobre mí, y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a oír Lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no sé si qué fácil es satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débil Deliciosamente voy, que hablen de mí es lógico Deliciosamente voy, que hablen de mí es mágico Deliciosamente voy, extraenergístico Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 Gracias.